Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man como siempre nos han dejado preguntas bastante interesantes y en este vídeo estaremos tratando de responderlas recuerden que en estos vídeos podemos hacer algunos spoilers con respecto al web cómic para que estén advertidos pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno la primera pregunta es dejada por shinji tejeda que nos dice pregunta te gustaría que murata nos diera una viñeta donde veamos al doctor kuseno y a llenos analizando la información del núcleo de llenos de la otra línea temporal saludos y bueno la verdad es que a mí me encantaría sobre todo para darle continuidad a esta trama ya que a mi parecer el hecho de que el núcleo de llenos de la otra línea haya permanecido es por algo y creo que para el arco de dios podría ser vital ya tenemos varias teorías al respecto de este núcleo número uno que tal vez sirva para darle un power up a llenos al incrustarlo en su cuerpo y adaptarse al poder divino esa sería una situación bastante interesante por otro lado también si este núcleo llegó a grabar toda la situación que ocurrió en las lunas de júpiter es posible que gracias a este saitama pueda recuperar sus recuerdos y a la vez desbloquear el poder que obtuvo en aquel momento creo que también esa sería una aplicación bastante interesante para este núcleo pero ya veremos cómo se maneja esto por murata igual y bueno ahora continuamos con fénix el guerrero inmortal que nos dice poquedram crees que el incidente de saitama con los robots de seguridad tendrá cierta repercusión en el futuro como el hecho de que este suceso sea el detonante que motive a bofoy a investigar más acerca de nuestro héroe calvo ya que seguramente el científico querrá saber cómo es que sus inventos fueron destruidos tan fácilmente saludos y bueno es justamente aquí donde podemos entrar con spoilers del webcomic ya que precisamente esto es lo que ocurre ya que a pesar de que la gran mayoría se creyó el hecho de que los robots simplemente explotaron bofoy debido a que tiene cámaras de seguridad como era de esperarse se dio cuenta de lo que hizo saitama siendo uno de los pocos personajes que tiene cierta idea de qué tan poderoso es el calvo en este punto como siempre bofoy no va a actuar a la ligera por lo que mantendrá el secreto y se dispondrá a investigar mucho más acerca de saitama de hecho este aspecto me gustó mucho de bofoy y es que si realmente a final de cuentas se convierte en villano será de los pocos que sepa con antelación del increíble poder de saitama por lo que podría poner en marcha sus planes contemplando la posibilidad de que saitama esté completamente roto pero bueno supongo que en el próximo capítulo podríamos llegar a ver algo al respecto de bofoy y que se entere del secreto del calvo de cualquier forma sabemos que la mejor manera de poner a saitama contra las cuerdas es que bofoy le enseñara los vídeos y le dijera que le va a cobrar cada uno de esos robots que destruyó y esa sería la completa destrucción de nuestro calvo con capa pero bueno ahora pasamos con la pregunta 3 que es de saitama final hero y nos dice pregunta te gustaría que personajes de mob psycho 100 y one punch man aparecieran en forma de cameo en el nuevo manga que sacará a su autor one en unos meses saludos poquedra y bueno justamente aprovechando esta pregunta para los que no se hayan enterado one va a sacar un nuevo manga llamado versus el cual tiene la siguiente sinopsis debido a los ataques de los demonios la humanidad ha vivido perseguida durante los últimos cientos de años el mundo ahora vive gobernado por el gran rey demonio y los 47 demonios con la humanidad viviendo en su sufrimiento 47 personas son elegidas para escapar de este infierno y oponer resistencia como héroes ahora el plan para la batalla que decidirá el destino de la humanidad está en marcha y así es básicamente one va a sacar una especie de shumatsu no valkyrie un combate entre 47 héroes contra 47 demonios y sin duda alguna al tener tan enorme cantidad de personajes yo supongo que va a haber una que otra referencia a sus dos universos más famosos me ofendería si no aparece un héroe calvo y un sperm extremadamente poderoso con poderes psíquicos ahora imagínense que ponen al héroe calvo a combatir contra un demonio con poderes psíquicos sería tremendamente espectacular la verdad es que sin duda alguna one es garantía de calidad en cuanto a manga se refiere y tengo muchas ganas de leerlo el manga se estaría estrenando el 26 de noviembre exactamente ya no falta casi nada para su estreno y déjenme los comentarios si les gustaría que traiga la review de este nuevo manga de one la verdad es que tengo muchísimas expectativas al respecto tenemos algunos diseños de los personajes y por ahora se ven espectaculares pero bueno ahora sí continuamos con la pregunta número 4 que es de anime couples lovers y nos dice poke drag crees que murata en los próximos capítulos del manga nos revele cuál ha sido el destino de la waifu monstruo manaco y también si crees que ella tendrá alguna participación en el actual arco del manga o para alguno de los próximos que le sigue a este saludos y arriba la pareja de saitama por fubuki excelente pregunta y best of sheep la verdad pero bueno dirigiéndonos hacia eso la verdad es que me preocupó bastante que en el capítulo anterior saitama no tenga idea de dónde se encuentra manaco pero la opción más viable es que el mismísimo flash y flash se haya quedado con ella y en todo caso si esta teoría es verdad muy probablemente en el arco de la aldea ninja y con las apariciones de flash y flash podríamos llegar a ver la intervención de manaco no me quito de la cabeza que murata en cualquier momento podría convertirla en una waifu de verdad y quedaríamos totalmente impactados tal vez para poder infiltrarse junto a flash y flash manaco tome forma humana eso sería espectacular pero ya veremos y bueno ahora continuamos con la pregunta número 5 que es de jason sembrano y nos dice poke drag crees que saitama será confrontado por sweet mask por ascender a clase a y bueno esta pregunta es muy interesante ya que una vez más recurriendo al web cómic en este caso sweet mask si confronta a saitama pero teniendo una razón de bastante peso y es que en la batalla final contra garou sweet mask se percata del enorme poder del calvo con capa siendo esta la razón por la que sweet mask decide unirse a saitama para hacerlo crecer en popularidad dándose cuenta de su inmenso poder pero en este caso las cosas son diferentes ya que directamente al menos en el manga nunca se mostró que sweet mask se haya enterado del poder de saitama obviamente nos pueden mostrar un flashback de que sweet mask lo vio de alguna manera a pesar de que tendría que haber estado desmayado pero tal vez sólo estaba fingiendo y esta sea la razón por la que confronta a saitama una vez más de cualquier forma creo que si el hecho de que saitama asciende a clase a va a obligar a sweet mask a que lo confronte y hable con él ya que el ritmo al que asciende saitama es realmente impresionante a pesar de que para nosotros podría parecer mucho tiempo en la realidad saitama tiene muy pocos meses de haber entrado a la asociación de héroes y está escalando muy rápido entre las clases pero bueno ya veremos cómo murata y guan desarrollan toda esta trama pero bueno ahora sí continuamos con la pregunta número 6 que es de dark soldier y nos dice pregunta pókedram crees que con la salida del nuevo manga de guan el web cómic seguirá estancado en su actual arco de los nuevos héroes dejándonos con la intriga con lo que sucederá con la invasión de máquinas asesinas enviadas por la organización saludos y bueno esta pregunta es bastante interesante la verdad es que después de enterarme de la noticia a pesar de que si estaba bastante feliz e interesado en el nuevo manga rápidamente me puse a pensar en el web cómic qué demonios está pasando si todavía no ha podido continuar el web cómic se va a meter a hacer un nuevo manga pero bueno primero que nada hay que aclarar que para el nuevo manga guan lo único que va a hacer es la historia mientras que el dibujo estará a cargo de asuma kyotaro es por eso que principalmente en ese manga guan se va a estar preocupando exclusivamente por la trama y los combates aún así el hecho de tener 47 demonios y 47 héroes en este manga nos dice que guan tiene una perspectiva muy larga para esta historia así que no creo que tengamos una batalla por capítulo por lo que si va a ser un manga extremadamente extenso por otro lado tomando en cuenta que en este punto del manga al parecer se está adaptando el web cómic con mucho más cercanía y fidelidad una de mis teorías podría ser que guan decida abandonar definitivamente el web cómic ya sé que a muchos no les va a gustar esta idea pero creo que hay grandes probabilidades de hacerlo ya que como sabemos realmente la historia canon o la historia que a final de cuentas va al manga y al anime es la que está dibujando murata por lo que a mi parecer guan podría tomar la decisión de directamente encargarse sólo de las historias tanto de la de guan punch man como la de este nuevo manga versus de esta manera lo más probable es que le estemos diciendo adiós al web cómic obviamente existe la posibilidad de que guan decida continuar con los tres pero honestamente no sé si esa opción sea tan viable ya que otra cosa que debo agregar es que como vimos en el último arco del manga la historia del web cómic fue bastante modificada y todo esto como sabemos es por manos del propio guan es decir guan es el que está modificando e interviniendo muchísimo más en el manga de guan punch man restándole de cierta manera importancia al web cómic no lo sé no quiero desanimarlos pero creo que es muy probable que el web cómic ya no continúe y directamente sólo nos concentremos en la continuidad del manga pero bueno hasta ahora todavía no hay respuesta oficial por parte de guan así que sólo nos queda esperar pero ahora sí continuamos con la pregunta número 7 que es de Humberto Martínez y nos dice pregunta ¿Crees que Tatsumaki reconozca el poder de Saitama cuando ellos luchen así como reconoció el poder de Genos y Blast? y bueno la verdad es que yo creo que sí sabemos que Tatsumaki es un personaje bastante presumido pero que le tiene respeto a aquellos que ella considera poderosos además en esta lista yo también pondría a King sabemos que Tatsumaki respeta muchísimo a King por ser uno de los que considera que están a su nivel ahora supongo que tras el enfrentamiento de Saitama a pesar de que no lo va a aceptar como su mejor amigo y demás yo creo que el calvo se ganará su respeto al reconocer el enorme poder que éste tiene Tatsumaki jamás va a aceptar que Saitama es más poderoso que ella pero aún así lo va a respetar como héroe pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de Tobi el manipulador y nos dice ¿Pokedrack crees que en algún momento Black Sperm hará algo que atente no sólo contra el propio Saitama sino con toda la asociación de héroes tomando en cuenta que se encuentra viviendo en sus instalaciones o por el contrario éste se convertirá en un futuro en aliado de los héroes para la guerra final en contra de Dios saludos y bueno de primera instancia lo que mencioné en el vídeo pasado es que yo ve a Black Sperm con cierta referencia a Oyuelo es decir un villano que se convierte en aliado del prota después de convivir con él bastante tiempo pero sorpresa que acabo de ver en el anime que Oyuelo es el malo maldición entonces algo que Wan me deja en claro es que a pesar de que un villano supuestamente se haga bueno no puedes confiar en él al cien por ciento yo pienso que dependiendo como vaya la situación Black Sperm podría ser aliado o revelarse en cualquier momento ya que incluso me atrevería a decir que Dios podría darle su poder para hacerlo más fuerte debido a que sabemos que uno de los principales objetivos ahora de Black Sperm es el de recuperar su poder por lo que si Black Sperm llega a hacer contacto con Dios las cosas podrían ponerse extremadamente complejas pero bueno ya veremos cuál es el camino que se decide tomar y por cierto no se pierdan el anime de Mob Psycho que está espectacular pero bueno ahora continuamos con Cesar Oz que nos dice saludos Pokedra mi pregunta si Garou llega a formar parte de las filas de los héroes clase S y los neo héroes lo quieren arrestar este sería un escenario perfecto para una civil war entre los héroes crees que llegue a pasar esto y si Garou se vuelve un héroe de alto rango cuál sería su reacción al ver que está por encima del calvo con capa y bueno la verdad estas preguntas son muy interesantes una vez más yendo al webcomic en este momento vemos un enfrentamiento de Suiryu contra Garou pero en las condiciones actuales del manga este enfrentamiento podría provocar cosas en extremo diferentes ya que en el webcomic Garou sigue siendo prófugo de la justicia mientras que en el manga vimos como éste poco a poco está pagando por sus crímenes por lo que el contexto ya no sería el mismo como lo mencionas en este caso prácticamente sería un enfrentamiento de la asociación de héroes contra los neo héroes y creo que este tipo de combates no estaría tan bien visto por lo que sí sin duda alguna una pelea como ésta podría desatar la civil war aunque eso sí podría cambiar muchos de los acontecimientos del webcomic no sé si directamente esa sea la dirección que one quiera tomar que a final de cuentas veamos un neo héroes contra la asociación aunque voy a reconocer que yo apoyo muchísimo esa idea y bueno con respecto a la situación de Garou la verdad es que creo que quedaría sorprendido con respecto a que nadie sepa de la capacidad y el poder del carbo con capa tal vez crea que es una estrategia por parte de la asociación de héroes para mantener en secreto a su héroe más poderoso y sólo usarlo en casos de emergencia o algo por el estilo pero sin duda alguna Garou se preguntaría por qué un héroe como saitama está más abajo que él en el rango pero bueno de esta manera ahora sí pasamos con la última pregunta que es de tyron san y nos dice poquedra crees que alguien de los altos mandos de la asociación de héroes ya sepa o tenga alguna idea del poder de saitama pero tratan de hacer que tenga bajo perfil para así evitar conflictos entre héroes más celosos y bueno la verdad es que se me hace muy difícil creer que no lo sepan ya que saitama ha hecho múltiples hazañas en el campo de batalla pero honestamente yo creo que si la asociación de verdad estuviera enterada del poder de saitama lo utilizaría a su favor ya que si un héroe poderoso sin importar su actitud se le permite lo que sea es decir al mismo blast por tener tanto poder se le permite estar fuera y no hacer nada de lo que le piden por lo que a mi parecer si conocieran del poder de saitama le darían prácticamente todos los privilegios y lo tendrían casi en un altar es más si algún héroe clase este no estuviera de acuerdo con tener a saitama como número uno pues simplemente lo eliminas o lo pones a pelear contra saitama para que se dé cuenta de la inmensidad de su poder a mi parecer la asociación por simple poder del guión todavía no sabe del poder de saitama ya que creo que si lo supiera tendría que aprovechar ese potencial pero bueno ahora si hemos terminado con el vídeo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios además de si quieren ver reviews del nuevo manga versus the one los estaré leyendo pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a benja lópez misael villanueva sobeida mendoza gabriel de roja el rain 5 05 alfred sam emmanuel castro luís macosta ernesto albornoz santiago de la cruz alcojo gamers alex gamer armo rodrigo garcía roberto pedrero fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós